¿Qué es la Secretaría de Educación Departamental? Desde la Secretaría de Educación queremos garantizar que los niños tengan una escuela protectora, libres de violencias, que superemos esos indicadores que tenemos tan altos, donde la tasa de embarazo adolescente a nivel nacional está en un 16%, Arauca la tenemos en un 22%, o sea, supera la tasa media a nivel nacional. Entonces todos debemos unirnos, tanto comunidad educativa, padres, instituciones educativas, a erradicar y prevenir esos embarazos adolescentes en el departamento de Arauca. Entonces esta semana tenemos una serie de actividades, hoy tuvimos el lanzamiento aquí, liderado por la gestora social del departamento de Arauca, la doctora Gladys Torres, que es una mujer empoderada en todos los aspectos sociales. Igualmente mañana tenemos un foro donde se van a contar historias de niñas que han sufrido ese flagelo del embarazo adolescente. Y también vamos a hacer una feria de servicios en varias instituciones educativas para mostrarle a los jóvenes que tienen otro proyecto de vida, que yo decido, más proyecto de vida y menos embarazos adolescentes. Hablemos un poco de esas cifras alarmantes en materia de embarazos en el 2023 y en lo corrido de este año. Bueno, según lo que presentó la directora de la UAESA, en el 2023 tuvimos una tasa de más de 300 niñas menores de 18 años embarazadas y en lo corrido del 2024 tenemos más de 200 niñas embarazadas menores de 18 años. Esa es alarmante la cifra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desde educación, que es la mejor arma para transformar la sociedad, garantizar que las niñas puedan ejercer su proyecto de vida. Y tal como lo establece la ley 115, trabajar con la comunidad educativa, con los padres de familia, esos seres íntegros, esos seres que le apunten, que trabajemos al desarrollo de Arauca. Y sobre todo hacer realidad el proyecto de vida de los niños, niños y adolescentes, que es sacar adelante su proyecto de vida, ser profesionales. Por eso en el Plan de Desarrollo Arauca Mejor tenemos como una meta, es garantizar todas las trayectorias educativas, desde la educación inicial hasta la educación técnica y superior. ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan mejores oportunidades laborales y puedan hacer realidad sus sueños. ¿Y dónde presentamos el área urbana o urbana? No, hay más. El caso de embarazo adolescente está presentando en el área rural más de 100 casos en lo que va a ocurrir este año. Entonces es alarmante esta situación y tenemos que invitar a todas las instituciones para que no trabajemos toda la oferta en la zona urbana, sino que también nos desplacemos a la zona rural y que lleguemos allá con mejores ofertas institucionales. ¿Para qué? Para mostrarles y darles a conocer los derechos sexuales reproductivos a los niños, niños y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!